Que se rompen en las tiendas las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Y lo sumerjo en un adentro haciéndolas a mí Si puedes partir una por una aquí Las sientes ya besan y se posarán entre nosotros dos Si me faltas tú, no las puedo repetir No las puedo pronunciar Dejame hablar que llueven los recuerdos de aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablar yo ahora Ahora En cambio no, hoy no No hay tiempo de explicarle También venía ya Mil cosas que contarle y frente a mí Mil cosas que me arrastran por ti No hay tiempo de explicarle Solo respira el volante Solo respira el volante Hoy desperté Hoy en cambio